¡Suscríbete al canal! Pues... veremos. Vale. Aquí está. Territorio Battle número 13 en progreso. Tendremos, pues, otra vez que nada más entrar os asignarán un rank. O sea, una clase, que son o goals o humanos. En mi caso, no sé lo que me ha salido, me ha salido humanos, así que, bueno. Ya os digo, esto es algo completamente al azar. A ver. ¿Qué coño? ¿Qué cojones te está ocurriendo? Vale. Bien, volvamos. Nos asignarán una clase, ¿vale? Goal o humano. ¿Este juego cada vez va peor o...? Ahora. Nos asignarán una clase, goal o humanos y vosotros, pues, lo que tenéis que hacer es conseguir puntos, etcétera. No me enrollo más. El personaje de este Territorio Battle que nos toca, pues, es este, Masuri. Que en principio es un dispatch, ¿vale? Bueno, en principio no, es un dispatch. No es una unidad como en la anterior, que en la anterior, pues, tuvimos a Kanae. En este caso, pues, es un dispatch. ¿Vale? No, tampoco nos vamos a quejar, porque, de todas formas, los personajes que salen jugables son normalmente una basura, salvo Kanae, que es Jesucristo en forma de personaje. Y los dispatch, pues, no hay ninguno que merezcan la pena. Entonces, pues, bueno, tenemos un dispatch, ¿vale? Simplemente farmearlo y ya está. ¿Podemos conseguir puntos mediante los conflict, los dispatch, los incident o las raid? ¿De leer modo de historia? No. Estos son los personajes que tienen élite, que son Naki, Miza, Urie y Toru, que son los personajes que están actualmente en banners, ¿vale? Es por lo de siempre. Y tendremos estos personajes de Outbreak. ¿Qué son las Outbreak? Pues, son misiones que saltan cuando vosotros terminéis una misión. Cuando terminéis una misión de dispatch, os puede salir una Outbreak. Y en este caso, ¿qué Outbreaks tenemos? Tenemos esta nueva Outbreak de Urie, que nos va a dar, pues, unas ricas 16 perlas, creo que son... No, 16 no, vale, es un dispatch. Nada. Pensaba que era una unidad, pero no, es un dispatch, así que os van a dar bastantes menos. En principio, llevamos ya tres Territory Battle seguidas dándonos dispatch. La verdad, pues, nos quitan piedras, quieras o no, nos están quitando cacus, pero bueno, es lo que hay. En principio, bueno, una dispatch, ¿vale? Os la farmeáis, os farmeáis a este Urie y ya está. Lo mismo que cuando estuve con estos dos. Si tenéis pocos dispatch, os lo farmeáis dos veces, que al fin y al cabo es haceros la misión, yo que sé, diez veces. Y ya está. Entonces, pues, bueno, tendremos estas tres dispatch, ¿vale? La dispatch de Urie, la dispatch de Hori, joder, no comes al nombre. La dispatch de Sirazu y los dos outbreaks de Mado y de Niski. Estos sí que son unidades, ¿vale? Estos dos últimos fueron de las primeras y, pues, ha vuelto Mado. Bien, ¿cómo consigo puntos? Vamos a ver si hay algo más por aquí. Vale, bueno, esta misión, también os puede saltar esta misión, que es una Outbreak, pero no os van a dar a Toru, ¿vale? Olvidaos de que os den a este personaje. No, simplemente este es el boss. Ya está, no os compliquéis. Os van a dar Weapon Mods para cambiaros por las armas para poder subir a los personajes y, bueno, pues, en este caso, pues, te dicen que la Toru es esta que está en el banner. Bien, estos lo suelen poner, así que se agradece porque para farmear joyas va bastante bien. Bueno, descuentos de Kakus y un... Hemos llegado a las 5 millones de descargas y nos han metido un login bonus especial donde tendremos a este Kaneki que es un dispatch, sí, es un dispatch. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kanekis, ¿vale? Podremos hacerlo al 100%, que es lo que os recomiendo. Y tendremos, pues, unas 11, 13, 15, sí, unas 20 Kakus, cosas así. Bueno, he calculado 10, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 22, 24, 29 Kakus. Joder, bastante ratillas. Bueno, 22 Kakus, 29 Kakus vamos a tener, bastante bien para hacer login, son 20 días de login por esta celebración. Y, además de eso, nos han metido un banner que analizaré en otro vídeo. Ya está, ¿no? Por no alargar este mucho. Analizaré todos los banners y ya está. Bien, ¿cómo se farmean puntos? Pues, os venís aquí. Si os sale alguna... Bueno, le dais a una. Le dais a dispatch. Seleccionáis en auto porque da bastante igual. Le dais. Seleccionáis al acompañante. ¿Qué es lo que os recomiendo? Recomiendo empezar con esto, de duplicar los puntos. Empecéis con el duplicado de puntos. Y cuando lleguéis al máximo de puntos, o sea, cuando ya recojáis todas las recompensas, os ponéis el rare para que os den más probabilidad de sacar outbreaks y demás. Bien, ¿los puntos? ¿Dónde se farmean? Pues, farmeáis los puntos y los tendremos por aquí. En este caso, pues... Creo que son 30 millones. A ver, vamos a ver. Pa, 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 pam. Esta sería la primera recompensa. Volvemos, volvemos, volvemos. Otra recompensa. Dos, tres. Y otra recompensa. O sea, parece que han dado unas pocas recompensas más, o al menos lo han distribuido de otra forma. Pero bueno, os van a dar tickets SSRs y demás. Lo conseguís, lo recogéis y fin. En eso se basa. Entonces, pues, el que salga ganador le van a dar más tickets y el que salga perdedor no le van a dar tickets. Entonces, esto por una parte, cuando terminéis el tema de las dispatch, os saldrán misiones. Las misiones las farmeáis de aquí y os saldrán. Vale, estas de aquí van a dar más puntos, las que tienen el redondel verde. Y si son outbreaks, pues van a dar aún más puntos. La otra cosa es enfrentaros a los bosses que hay por aquí. Por ejemplo, aquí hay un boss. Os enfrentáis. Normalmente, si tenéis Arima Kaneki, pues ya está. Y os lo cargáis y ya está. Vídeo cortito, porque al fin y al cabo de Territorio y Battle tampoco hay gran cosa. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao. No he hecho lo del... ¡Ja! ¡Suscríbete al canal!